Hola amigos, ¿qué onda? Eli Valderrama aquí con... Ya no he gastado. Fíjense que tengo este lote de venta y está una calle súper genial porque hay mucho tráfico y muchas tienditas. La calle de Mexican Model Dry, de Los Curios. Y les vamos a tomar la tarea de hacer un mural, nuestro primer mural. Ella va a ser uno, yo otro. Ya completamos a Rafa y nos hizo ese mural tan hermoso, pero nosotros somos principantes. ¿Qué vas a pintar? Voy a pintar una serie de conchas de muchos colores. Eso es todo. Y voy a pintar como un sol, así súper básico. Así es que veremos cómo lo sale. Hasta la próxima. Chao.